El Agenda 2030 es el programa de las élites para apropiarse de todo. 500.000 millones de euros cada año de aquí a 2030. Pero no han esquilmado suficiente a las familias, empresas, agricultores, ganaderos, autónomos, pequeños empresarios. Ustedes no quieren transformar el mundo, quieren expropiarlo. Sin pudor afirman que los objetivos de desarrollo sostenible son el único marco mundial compartido y piden su imposición coactiva y totalitaria. Para ustedes, nada fuera de los ODS, nada contra los ODS. Como sigan así, a los que disentimos nos ponen un brazalete de color. No hay desarrollo sostenible sin crecimiento, sin familias fuertes, propiedad privada, libertad individual, arraigo a la nación, empleos estables, beneficios empresariales, sin soberanía energética, alimentaria, sanitaria. No hay desarrollo sostenible si los ricos de Davos se imponen a las democracias parlamentarias. Miren, yo no quiero un mundo en que unos pocos toman decisiones en nombre de todos y se hacen dueños de la tierra, del capital financiero, de la información y los datos, y el resto vive en la esclavitud bajo un régimen de terror ideológico y de servidumbre moral a cambio de unas pocas migajas. Abran paso a la libertad que nosotros vamos para allí. Gracias.